Yo ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que la he escuchado a alguien decir yo soy un músico frustrado o mi sueño siempre fue tocar guitarra. Pero aunque es una inquietud bastante común, son muy pocos los que finalmente se deciden y se comprometen a cumplir ese sueño. Y no necesariamente porque la persona no quiera, sino quizás porque la persona no sabe cómo hacerlo. Aunque hoy día hay mucha información, una cosa es la información y otra cosa es el proceso de aprendizaje. Saber aprender es un arte aparte. Por eso hoy quiero compartir contigo 5 principios fundamentales que te van a ayudar muchísimo a la hora de aprender a tocar cualquier instrumento a cualquier edad. Y si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a nuestro canal donde todas las semanas publico videos de historia, análisis y curiosidades del maravilloso mundo de la música. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. Como te dije, vamos a hablar de 5 principios fundamentales que van desde el método de trabajo hasta la actitud interna que se debe tener durante el proceso de aprendizaje de un instrumento musical. Vamos con el primero. Dividir y conquistar. Un gran reto debe dividirse en pequeños retos, en cosas alcanzables. Y luego estos deben ser abordados uno por uno hasta completar el gran reto. Por ejemplo, cuando un músico tiene que aprenderse una gran obra musical, siempre comienza a trabajar con un pequeño fragmento, que puede ser un compás o incluso tres notas. Lo importante es que ese fragmento sea algo manejable. Es decir, lo suficientemente pequeño como para que sea algo alcanzable. Entonces uno se vuelve un experto en esa pequeña fracción de la obra y luego pasa a la siguiente y después es que se juntan. Y así, de fragmento en fragmento, se va armando en nuestra memoria el rompecabezas de toda la obra. Este es un proceso que toma tiempo. El problema es que estamos tan mal acostumbrados a la inmediatez, que los pequeños avances diarios tienden a parecernos insignificantes. Hay que tener presente que aquí la única forma de avanzar es poco a poco, fragmento a fragmento. No es un tema de talento, es un tema de paciencia. Pero esto ya tiene que ver con el siguiente punto. Apresúrate lentamente. No solamente hay que entender que el proceso en general es pausado, sino que durante cada sesión de estudio la forma más rápida de avanzar es en cámara lenta. Cuando aún no dominamos la técnica, la mejor forma de supervisar nuestros movimientos es moviéndonos muy lentamente, con muchísima calma. Eso sí, siempre alertas, nunca aletargados, porque hay que velar constantemente porque el trabajo se esté haciendo de la forma correcta. ¿Cuán lento hay que practicar? Tan lento como sea necesario para que el ejercicio o el fragmento musical nos salga bien. La velocidad viene sola. La velocidad aparece naturalmente en la medida que uno va repitiendo, lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto. La repetición. El repetir es fundamental, porque repitiendo es que uno memoriza y es que uno perfecciona la técnica. Pero también hay que saber qué repetir y cómo repetir. Aquí nos vamos a detener un poco porque esto es clave y generalmente las personas abordan el proceso de aprendizaje como si fueran juegos de feria. Comienzan probando a ver si por suerte les sale bien a la primera. Y como eso usualmente no pasa, entonces empiezan a repetir lo mismo, esperando que en una de esas, mágicamente, todo les salga bien. Es como que yo que nunca he jugado golf en mi vida, me vaya un día con un palo de golf y una pelota y me ponga a darle a lo loco, esperando que eventualmente me salga un swing perfecto. Es importante tener presente que lo que hay que repetir son los aciertos, no los errores. Porque si repetimos los errores nos los aprendemos de memoria y allí es cuando la persona siempre se equivoca en la misma parte. Porque seguramente cuando la estaba estudiando, esa parte que le salía mal, la repitió muchas veces con el error. Si el pasaje es muy complicado y no nos sale, ¿qué hacemos? Las dos primeras cosas que te dije. Primero, lo dividimos. Segundo, le bajamos la velocidad. Y cuando ya sentimos que nos sale bien, cuando ya sentimos que estamos dominando el ejercicio, el pasaje o el fragmento, entonces lo seguimos repitiendo. Para afianzar. Hay un video que se hizo muy viral de una niñita que está saltando muchas veces intentando alcanzar cierta altura. Y después de intentarlo y de caerse y de volverlo a intentar muchas veces, finalmente lo logra. Esa es la versión Hollywood del aprendizaje. Es decir, muy emocionante de ver, muy conmovedora, pero en la vida real no es la forma más eficiente de aprender algo. Porque lo ideal es conseguir que la altura le cueste a la persona solo un poquito y trabajar allí varias veces hasta que no le cueste. Después de conquistado ese reto, que pueden ser días, semanas o meses o años, entonces subimos la altura un centímetro. Y volvemos a repetir el proceso. Y así sucesivamente hasta conseguir el objetivo final. Sin sufrir. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Pero antes de continuar te quiero recordar que si te gustaría tener los guiones de estos programas o participar en una sesión mensual en vivo conmigo y además ayudar a que yo pueda seguir creando este tipo de contenido, lo puedes hacer uniéndote a nuestra comunidad en Patreon. Te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción por si te interesa. Y ahora sí, continuamos con el punto número 4. Divertirse en el proceso. Cuando uno está aprendiendo a tocar algo, la acción, el movimiento de los dedos se graba junto con la emoción que se tiene en ese momento. Si durante el proceso de aprendizaje nos sentimos tensos o frustrados, cada vez que toquemos esa melodía va a volver a aparecer esa emoción que está asociada a la frustración. Por el contrario, si aprendemos y practicamos con actitud positiva, con alegría, con entusiasmo, esto va a quedar asociado para siempre con la pieza musical que nos estemos aprendiendo. Fíjate qué interesante. Los niños pequeños aprenden con desparpajo, sin juzgarse a sí mismos. Ni siquiera saben lo que es sentir pena por cometer un error. El adulto muchas veces aprende con cierta predisposición, operando desde las inseguridades, desde los complejos, desde las frustraciones. Ojo, yo tampoco abogo por esa receta de estar gritando todo el tiempo ¡Vamos, que tú puedes! Porque la persona de pronto, de verdad, en ese momento no puede. Se está entrenando. Y ese grito es lo que le genera expresión y tensión. Nuevamente, si lo que estamos haciendo nos cuesta mucho, lo primero que hay que hacer es dividir y bajar la velocidad. Y luego, hay que sumarle siempre esa actitud de ¡Qué divertido es esto que estoy haciendo! Riéndose de las propias torpezas, pero con la misma risa sana con la que uno se ríe al ver un niño que está aprendiendo a hablar o a caminar. Y es que la forma de aprender de los niños siempre va a ser una maravillosa referencia. Por ejemplo, un detalle curioso e importante es que los niños aprenden sin estudiar teoría. Hacer se aprende haciendo. Al adulto le gusta entender primero para después hacer. Eso no tiene nada de malo porque la buena información siempre orienta. El problema es querer dominar mentalmente algo con la pretensión de que cuando lo intentemos por primera vez nos salga perfecto. Para obtener logros físicos hay que pasar por un proceso de comprensión física. El cuerpo tiene una inteligencia, las manos tienen una inteligencia y estos músculos necesitan comprender a través de la acción, probando, calibrando y sintiendo los movimientos. De hecho, hay un punto en que las manos le dicen a uno hacia dónde hay que ir porque con la repetición se desarrolla la memoria motriz y ésta se conecta a su vez con la intuición. Y ese es un proceso que uno no puede ni forzar ni apurar. Esto es algo que aparece solo el día que hemos acumulado las horas de vuelo necesarias en práctica y estudio. Otras consideraciones importantes. Es bueno tener presente que todos de alguna forma somos autodidactas porque uno es el que aprende, a uno no lo aprenden. Un maestro no es más que una inspiración, un orientador, es la persona que muestra el camino. Pero el trabajo de aprendizaje está exclusivamente en las manos del aprendiz. Por eso se dice que el maestro enseña. Enseñar es mostrar, pero el que tiene el trabajo de ver y asimilar es el estudiante. Por supuesto que en todo esto hay otros aspectos que también son muy importantes como la disciplina, la constancia y la voluntad, pero de esto hablaremos en otro video. Por ahora me encantaría que me cuentes si te pareció útil esta información o si estos datos lograron cambiar un poco tu forma de ver el estudio musical. Así que espero tus comentarios. Me alegra muchísimo que hayas llegado hasta acá. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Yo soy César Muñoz y estos fueron 5 fundamentos para estudiar música en la cata musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!